¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Sean bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Independientemente de donde nos vean, desde su teléfono Smart TV o en la tablet, bueno, donde sea, está en su hamaquita, está ahí viéndonos en la noche en su camión. Saludos a todos ustedes. Aquí les vamos a dejar imágenes de la ganadería de don Agustín Martínez de la hacienda La Casona. Que ya saben que les ofrece todo tipo de línea de ganado, ganado guir, guirolando, todo tipo de encastes, caballos, pacas, de todo lo que usted quiera, bastante completo, hasta que eso les vende. Así es que les dejo las imágenes y ya saben, pueden contactar conmigo, con Cristian, ahí les vamos a estar atendiendo para darles el contacto de don Agustín. Pongan lo que quieran en la caja de comentarios, que no nos enojamos y si no nos enojamos, no nos van a ver de todas maneras. Así es que ahí tienen y ya saben, algo que quiero mencionar es que don Agustín, a todos los que así lo deseen, pueden pagar por cuotas. Así que si usted siente que no puede soltar 5 mil dólares de un solo, pero dice puedo pagar mil, bueno, ahí está. Se pone de acuerdo con don Agustín y ahí lo van haciendo y se ponen de acuerdo en qué momento es la entrega, si a la mitad de pago, en el último pago. Quiere animales que se los entreguen al destete, también le puede preguntar. Así es que ahí los dejo con las imágenes, espero que lo disfruten, ya saben, ahí va a quedar en la descripción mi número. Y si no, lo pueden pedir en la caja de comentarios, nos pueden buscar en Facebook también, en TikTok, que por ahí estamos. Saludos a todos y seguimos en otros videos, pero esperamos que este lo vean hasta el final. Y si salen anuncios, ay, déjenos un ratito, verdad, para que nos apoyen. Saludos a todos amigos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!